Música 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 Ahora te lo he hecho un kilo. Esto es lo que es tan gordo y tan fuerte, te puede no llegar ni a coger todos los 180 kilos. Ya ves. Aquí es todo burladero, se burlan todos de distraída. ¿Cuántas hijos en esa? Ahí, ahí. Tira uno ahí cuando le estapan. Ya ves, ahora le pegan la suya. Si. Si. Cache abrazos, que suena. Si. 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 Aquí estoy yo, ¿eh? Tengo la cámara en la mano, ¿eh? Tengo la cámara en la mano, ¿eh? que y 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